Si te quede claro, yo ya no te quiero Para ser sinceros, yo tengo otro amor Tú es mejor que tú, claro que es mejor Porque si me quiere y ya no hiere a mi corazón Nunca pudiste creer que de verdad te quería Y de mi amor te querías, no te importó mi querer Hoy que solito te ves, lloras por lo que perdiste Pero aquello que no viste, no volverás a tener Y que te quede claro amor, yo ya no te quiero Y que te quede claro, yo ya no soy tuya Tu maldito orgullo, de ti me alejó Con tu nuevo amor, yo te olvidaré Y de mi amor lo siento, es mi pensamiento Mas nunca volver Nunca pudiste creer que de verdad te quería Y de mi amor te querías, no te importó mi querer Hoy que solito te ves, lloras por lo que perdiste Pero aquello que perdiste, no volverás a tener Nunca más Nunca pudiste creer que de verdad te quería Y de mi amor te querías, no te importó mi querer Hoy que solito te querías, hoy que solito te ves Lloras por lo que perdiste Pero aquello que no viste, no, no volverás a tener